Hola mis amigos, los saluda aquí su amigo Jesús García de Tablet & Electronics Repair en esta ocasión tenemos un Samsung este Samsung tiene la pantalla totalmente destruida en la parte de arriba entonces vamos a pasar a remover lo que es la pantalla completa instalar una nueva y entregárselo al cliente funcional ok, empezamos removiendo lo que es la pantalla en este punto tenemos que tener mucho cuidado con los vidrios que nos pueden cortar y los conectores esta es la pantalla vieja que ya va para la basura vamos a intentar con una pantalla nueva probándola para asegurarnos que el teléfono esté funcionando correctamente lo vamos a conectar al cargador aquí está conectado lo que es el cargador vamos a encenderlo aquí está encendiendo y de esta forma ya sabemos que enciende entonces vamos a ponerle aquí pegamento lo que es el teléfono el cual va a sujetar lo que es la nueva pantalla conectamos la pantalla nueva le ponemos lo que es su seguro para que el cable, lo que es la conexión no se desconecte y lo empezamos a acomodar para cerrarlo a este punto el teléfono ya está listo miren mis amigos aquí quedó el teléfono totalmente nuevo reparado funcionando lo más importante entonces en este momento le vamos a hablar a nuestra clienta para que venga a recogerlo Samsung también hacemos reparaciones de Samsung LG iPhone etcétera etcétera tienes una pregunta llámanos al 602-529-1818 602-529-1818 272-529-2619 272-529-1818